¿Qué es el observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina? Lo cierto es que el 38,9% de la población vive en condiciones de pobreza. Es el mismo índice que estaba en 2006, es decir, hace 17 años, hay que remontarse a 17 años para encontrar un índice de casi el 40% de la población. Hubo un pico muy alto allá entre 2001 y 2003, que rondó casi el 80%, luego hubo un descenso y hay ahora un repunte. La particularidad de este informe se centra en que la población de 0 a 17 años, en un 61,6%, vamos a redondearlo en 60, es decir, 6 de cada 10, por lo menos hasta diciembre de 2022, son chicos que viven en la pobreza. Si bien ese número es menor a los últimos dos años, es decir, en comparación con 2020, por ejemplo, 2021, bajó, seguimos hablando de que 6 de cada 10 chicos y chicas son pobres. Ahora, también el informe habla de un dato que me parece importante. En 2013, la tasa de pobreza fue creciendo, pero también a partir de ese momento, la cantidad de dinero, de gasto social, en relación con el PBI, también aumentó. Es decir, aumentaba la pobreza, aumentaba el gasto social de parte del Gobierno Nacional, en relación con el Producto Bruto Interno, al punto de un 25,3% de la población estaba bajo el umbral de pobreza, en 2013, y el gasto social estaba en un 12,5% del PBI. Repito, año 2013, hace casi 10 años exactamente, la pobreza estaba en el 25,3%. El 12,5% del PBI, del Producto Bruto Interno, de todo lo que recauda el Estado, iba para el gasto social. ¿Qué pasa ahora? La pobreza está en casi el 40% y el gasto social del PBI es del 17%. Es decir, aumenta el gasto social, pero la pobreza aumenta más, para decirlo de una manera muy simple y muy llana. ¿Qué entiende? Porque esta es una medición, repito, de la Universidad Católica Argentina, que se ha dedicado, a través de su observatorio social, a estudiar de una manera muy, no solamente con ponderaciones científicas, sino también con valoraciones subjetivas, es decir, con un análisis cualitativo de la pobreza. Pobreza, en este estudio, refiere a privaciones económicas injustas que impiden un desarrollo de las capacidades humanas. No es lo que dijo Bullrich, es lo que dice, a ver, no me puedo desarrollar como ser humano viviendo en sociedad porque mis condiciones económicas me lo impiden, para decirlo de otra forma. Y no puedo acceder a la educación, no tengo agua potable, no tengo asfalto en la puerta de mi casa, no accedo a la salud, etcétera, etcétera. Ahora, el derecho a un bienestar básico, mínimo e indispensable es uno de los criterios que sigue la UCA y el otro es la posibilidad de formar parte de una sociedad, es decir, de no quedarme afuera del sistema, como se suele decir. Ahora, también este informe habla sobre la tasa de indigencia. La tasa de indigencia, recordemos que indigente es una familia que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, ¿sí? Y la canasta básica de lo total, el que no alcanza a cubrir una canasta básica total, es pobre. Eso es lo que define generalmente el INDEC cuando dice la canasta básica vale tanto y la canasta básica alimentaria vale tanto otro. Bueno, la tasa de indigencia a fines de 2022, según datos oficiales, está ubicada en el 8,1%. Ese 8,1% se iría a 19,6% si no hubiese asignación universal por hijo. O sea, más del doble. Más del doble. Si no hubiese asignación universal por hijo. Si no hubiese programas ni la percepción de pensiones no contributivas. Es decir, el plan social, el beneficio social, los subsidios que a veces, los planes que tanto se comentan y que muchas veces se cuestionan. Quizás a veces ese cuestionamiento, no sé si es válido, pero por lo menos atendible. Bueno, pero si no estuviese la situación sería peor. Sería peor. Hace unos días, yo lamentablemente no tengo el dato exacto, pero hace unos días escuchaba un economista que decía que el gasto del Estado al argentino en planes sociales es del 0,6%. Es decir, son seis décimas, no llega al 1%. A veces cuestionamos, sí, porque a nadie le gusta recibir un plan social. Lo lógico sería que todos tuviésemos acceso al trabajo. Que nuestros padres, que nuestras madres, que nosotros que somos adultos lo podamos hacer, que los jóvenes también lo puedan hacer. Pero sin el plan social esto sería mucho peor. Y no lo dice el propio INDEC, lo está diciendo la UCA. Para tener también un parámetro de qué estamos hablando. Según informes privados, hoy la pobreza al día de hoy estaría por arriba del 40%. Teniendo en cuenta que vamos a tener posiblemente a fin de año una inflación acumulada del 100% y que este mes de agosto, después de la devaluación que se produjo, es muy probable que la inflación, el índice de precios, ronde los dos dígitos. Por lo menos un 12%. Y finalmente, me parece interesante que tengamos en cuenta que la última información sobre pobreza publicada por INDEC, insisto, que eso sí es un dato oficial, habla de un 39,2% de pobres y un 8,1% de indigencia en los últimos seis meses del año pasado. No es muy diferente, la UCA habla de un 38,9%. Pero me impresiona, o por lo menos me llama la atención, que se aumenta el gasto público para reforzar políticas sociales y la pobreza aumenta más todavía.